Vamos a volver al Living para darle la bienvenida a nuestros invitados que ya nos acompañan. Estamos con Paula Barbosa y Lorenzo Flamarique, a quienes nos seguimos con un gran aplauso. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por venir, un gusto tenerlos por acá. La verdad que hay ganas de conocer más sobre esta actividad. Esos son instructores de buceo, de la Escuela de Buceo Aconcagua. Y uno se pregunta, ¿buceo? ¿Acá en la provincia de Mendoza se puede? ¿Se hace esta actividad? Así es, así es. Por suerte sí. No es una actividad que, bueno, obviamente vamos a realizar al mar, pero también en agua dulce se puede practicar. ¿Puntualmente dónde lo realizan esto? Lo realizamos en el dique Potrerillos. La mayoría de las prácticas, igual en cualquier espejo de agua de la provincia se puede bucear. La modalidad de acá que nos caracteriza es que es un buceo de altura y un buceo en el lago, entre montañas. O sea, tiene, si bien no es el mar, tiene su valor igual, digamos. Pero, por supuesto, claro. Agua muy fría también. Hay que bancarse, ¿no? Bueno, obviamente ustedes tienen todos los trajes y demás. Es el mismo equipamiento que usan los buzos, estamos acostumbrados a ver, qué sé yo, en las películas, en documentales, para los océanos o tiene otras características. Y en general es muy parecido el equipo, solamente que se requiere determinado equipamiento técnico para lo que es las distintas profundidades y sobre todo para el frío. Para el frío sí se necesitan trajes de neopren un poco más anchos, que son más complejos de manejar, dada su densidad, pero sí, son muy parecidos los equipos. Perfecto. Y siempre con oxígeno, ¿no? En realidad es aire, dependiendo del tipo de buceo que se va a realizar, se pueden hacer mezclas gaseosas, pero normalmente se bucea con aire en el tanque. Es el mismo aire que respiramos acá en superficie, se almacena en el tanque y se respira bajo el agua. Pero no es oxígeno, porque ¿cuál sería la diferencia? Si fuera oxígeno puro, podríamos correr el riesgo de intoxicarnos por oxígeno. Claro, el aire también tiene nitrógeno. Claro, tiene otro componente. Claro, claro. Tal cual. Qué interesante. ¿Esas imágenes son de ustedes? Sí. ¡Ay, jugando al tatetí! Mirá cómo se divierten. Viste quien pudiera. Eso fue la semana pasada, de hecho. ¿En dónde estaban ahí? Estábamos en el dique Potrillos, fuimos a bucear los dos e hicimos un tatetí en el medio del... ¡Qué divertido! ¡Qué buena onda! Chicos, ¿y necesitan alguna característica puntual, si bien decían que se puede hacer en cualquier lado, por ejemplo, la profundidad o algo puntual para poder hacer buceo? ¿Alguna característica donde no se puede hacer en algún tipo de agua? Mirá, primero es una actividad que está regulada ahora por Náutica, de la provincia, entonces si necesitas una autorización, en un plan de buceo, y no sé si hay alguna otra... No, dependiendo de las distintas áreas o los lugares donde vayas a practicar la actividad, son los requisitos que te exige la entidad que se encarga de controlar la actividad para realizarla. Por ejemplo, cuando hemos buceado en el mar, en Puerto Madryn, no hay muchos requisitos que cumplir, sino que con los estándares básicos se puede realizar la actividad. Acá, por ejemplo, en Mendoza, sí es un requisito el de presentarse ante la autoridad, que es Náutica, presentar tu plan de buceo, decir a qué profundidad vas a bajar, cuánto tiempo vas a bajar, quién los va a asistir, en qué lugar se va a bucear. Todo esto para asegurar que sea una actividad cuidada, segura, que no ocurra ningún tipo de accidente. Exactamente, al ser una actividad de riesgo, como se le llama, hacer una actividad de riesgo, es muy importante que también estas autoridades también nos acompañen en el caso de que ocurra un accidente, si nos asistan. Pongamos el caso hipotético, día uno, soy alumna de buceo, llego a la escuela con Cáhuacón, ¿qué se arranca? ¿Cuál es el primer pasito para llegar a esto que estamos viendo de jugar al tatetí, así caché, y estar abajo del agua? ¿Cómo es ese proceso? Y podemos decir que en un primer momento vamos a arrancar con una clase teórica, en cuanto vamos a conocer las distintas partes que tiene el buceo, tiene mucha parte del estudio de la física, un poco de anatomía, del cuerpo. Para comprender en definitiva lo que uno está haciendo. Exactamente, y después muy de a poco se va introduciendo a lo que es el agua, siempre acompañando con la parte de la clase teórica, pero es muy importante que también se van acompañando las dos clases a la vez. ¿Y se arranca, por ejemplo, qué sé yo, una pileta para aprender a usar todo lo que es el equipamiento? No es algo determinante, pero muchas veces sí se acompañan con prácticas en piletas, para después ir a lo que es aguas abiertas, lo que se llama, pero de todas formas siempre el instructor va a estar al lado tuyo, controlando tu flotabilidad, tu respiración, para que sea algo... Siempre es seguro el buceo, eso tiene que quedar claro, digamos que es una actividad segura, tiene sus riesgos, hay que respetar reglas, leyes físicas, todas aplicables, pero es seguro. ¿Y cuánto es lo más profundo que ustedes han logrado descender? ¿Tienen algún récord, alguna medida? No, no es un asunto de récord, sino que es los distintos niveles que se van haciendo a medida que vas haciendo los distintos cursos, es mayor la profundidad que podés lograr, digámoslo así. Bueno, en un principio las cosas más importantes o más lindas están entre los 10 y los 20 metros, yo la profundidad máxima que he bajado son 45 metros en Chile. Ah, en Chile. En Chile. Eso les quería preguntar, si había algún lugar que hayan ido a bucear y que digan, wow, qué lindo lo que vivimos acá, o por dónde han hecho la actividad. Como dice Lorenzo, lo más lindo en general, la mayor vía marina se encuentra en los primeros metros, sobre todo también los colores porque la luz solar se va perdiendo, mayor profundidad. Entonces los buceos más lindos, por así decirlo, son en los primeros metros. Bien. Pero a veces, por ejemplo en el mar hay naufragios que están en el fondo, entonces, va, por lo menos mi buceo con mayor profundidad fue un naufragio a 38 metros y bueno, bajé básicamente a esa profundidad para poder investigar y ver el barco. ¿Y qué encontraste ahí, por ejemplo, en el barco? De ese re loco, ¿no? Sí, muy interesante, como Titanic. Me imagino que uno se sorprende, ¿no? Con las cosas que puede llegar a encontrar, es como un mundo aparte. Es otro mundo. El océano, ¿no? Las aguas. La verdad que es muy místico encontrar el barco bajo el agua, también depende de qué tanto está conservado, pero podés estar en la parte del timón, podés ver los baños, las habitaciones. ¡Qué loco! Qué copado. Sí, depende del tipo de naufragio, es lo que te vayas a encontrar. Hay barcos pesqueros, hay barcos cargueros, en cuanto a lo que a mí me gusta, es la parte de los naufragios lo que más me atrae, porque siempre te encontrás animales o buena fauna. Están habitando ahí. Exactamente. Entonces, en las bodegas de carga y los buques son muy grandes, en Puerto Madryn hay gran cantidad de eso y es lo más divertido para mí. ¿Quién es lo máximo que pueden estar bajo el agua? Obviamente depende del tanque, pero ¿cuánto es lo que se puede estar? ¿Hay algún tiempo límite? El tiempo depende mucho de la profundidad. A menor profundidad se puede estar más tiempo, pero en el buceo pasa que afecta mucho el tema de la presión. Claro. Nosotros estamos en una determinada presión a superficie, no me quiero volver muy técnica, pero es interesante explicarlo, y cuando nos sumergimos, el agua, esa columna de agua también ejerce presión sobre nosotros. Por eso, no sé si algunas veces has sentido que les duelen los oídos cuando bajan en la pileta. Básicamente, pues nosotros tenemos cavidades aéreas dentro de nuestro cuerpo que al aumentar la presión, si no las recomponemos, pueden sufrir daño. El tema con los gases pasa lo mismo, aumenta la presión de los gases. Entonces, nuestro cuerpo tiene cierto tiempo de tolerancia. Por eso, a mayor profundidad podemos correr otros riesgos con el tema de los gases. Entonces, es como si nos metieran un gas a presión en los tejidos. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, eso nos limita un poco el tiempo y después tenés que respetar ciertas reglas o leyes como una velocidad de ascenso, la cual es 9 metros por minuto. Tenés que respetar ciertas paradas descompresivas, que se llaman. Y ahí vienen también todos los accidentes. Si uno no planifica el plan de buceo o no respeta estos tiempos profundidad, pueden ocurrir accidentes. Pero también es un tema que está estudiado y se puede evitar. Perfecto. Me imagino que hay mucha gente que nos está viendo que dice, wow, esto es como un sueño para mí. Total. Y dicen, no sabía que se podía hacer en Mendoza, pensé que, qué sé yo, tenía que viajar al Caribe para hacer buceo y no, acá en la provincia se puede. Entonces, me gustaría, chicos, que expliquen brevemente qué requisitos tiene que tener una persona que quiere iniciarse en esta actividad, que quiere ya un futuro alumno de la escuela Aconcagua. La verdad es que, en cuanto a la lista de requisitos, no es muy amplia. Básicamente es animarse un poco. ¿Edades? No, tampoco. Menores de edad, personas mayores. Inclusive hemos acompañado en nuestro transcurso en la escuela a personas que no sabían nadar. Ah, mira. Entonces, inclusive personas que no saben nadar pueden aprender a bucear y, de hecho, aprenden y bucean muy bien. Entonces, la lista de requisitos, la verdad que no es muy amplia, los miedos se van perdiendo, uno se va acostumbrando, al principio es muy incómodo el equipo, entonces, abajo del agua estás muy incómodo, pero después te vas acomodando y vas fluyendo mucho más. Y por último, y para cerrar la entrevista, ¿qué fue lo que a ustedes los acercó a esta actividad? ¿En qué momento dijeron, me pinta el buceo, me voy a formar para ser instructor, voy a hacer esto como una actividad, como trabajo? ¿Cómo fue que se acercaron? Por mi lado, yo la primera vez que buceé fue en unas vacaciones en Brasil, el famoso bautismo que podés realizar. La verdad que cuando me sumergí me encantó, dije, esto es otro mundo, está el mundo terrestre, el mundo submarino, lo quiero conocer. Y cuando vine acá a Mendoza, averigué por escuelas, vi que te podías formar. Lo importante también es que uno formándose acá, obtiene una certificación internacional. Ah, está muy bueno. Que te sirve en cualquier parte del mundo, entonces es muy interesante poder practicar, formarte acá y después cuando te vas de vacaciones o organizas un viaje a otro lugar, estás tranquilo, tranquila y la podés disfrutar muchísimo más que si no tuvieras la práctica. Está buenísimo. Así que por mi lado, bueno, fueron las ganas de descubrir el mundo submarino y la sensación también debajo del agua que es de respirar y de no sentir cierta gravedad. Claro. Qué lindo, estás flotando. No, claro. Qué lindo. ¿Y en tu caso, Lorenzo? En mi caso, bueno, tengo una historia muy parecida. Hice un bautismo, también fue en Puerto Madryn y nos llevaron a bucear con los marinos. ¡Uh! ¡Qué divertido! Y eso fue muy shockeante, me impactó mucho y volví, apenas llegué a la provincia, empecé a buscar también escuelas de buceo, me contacté con el instructor y no pude parar. Ahí se convirtió en una pasión. ¿Tienen redes sociales? Digo, la escuela, además, porque seguro hay mucha gente que dice, bueno, lo voy a meter a investigar, quiero dejarles un mensajito, alguna pregunta, consulta que hayas dejado pendiente, ¿los pueden ubicar por ahí? Sí, sí. En Instagram está como buceo con Cagua. Ajá, muy bien. Y si no se pueden comunicar con cualquiera de nosotros. Bueno, mirá, ahí están los Instagram de los chicos. Que podemos... Se os mandan un mensajito. Podemos contactarlos con los instructores de forma directa. Muy bien, excelente. Bueno, chicos, ha sido un placer enorme tenerlos por acá. Conocer un poquito más de esta actividad. ¿Algún día nos vamos a animar o no, Lu? Sí, claro, y por favor, me encanta. Y nos vamos a bucear y jugamos al Tate Team. Al Tate Team, a ver, que gana. Ahí está ahí nuestra firma. Me encantó, chicos. Gracias por venir a nosotros. Gracias. Seguimos.